Estos eventos son cada vez más comunes. Nos lo dicen todos. Y un arranque de año violento hemos tenido en Nuevo León. Muchas veces. Muy violento en la zona metropolitana de Monterrey. Nuevo León ha dejado de ser una de las ciudades más prósperas y seguras. Más de las que queremos escuchar. Y entonces sentimos que la violencia está ganando. Y nos entristece. Entonces buscamos culpables. Y encontramos muchos. El gobierno. El país. Los demás. El fútbol. Marcelino Muñoz. La República Mexicana. Fundador y presidente de Fundación FOMAR y Propósito de Vida. Proyectos enfocados a la educación. Dentro del territorio nacional. En cinco estados de la República Mexicana. En el mes de julio de 2019. Participa como miembro del Consejo de Vinculación del Sistema Educativo CONALEP. En el estado de Nuevo León. Y a partir de octubre de 2019. Como miembro adherente y honorario. En la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación CONATEP. Creando alianza entre México y Perú. Desarrollando la calidad educativa. La ciencia y la cultura. En beneficio de todos los estudiantes y docentes de aquel país sudamericano. Como un ser humano integral. También es un atleta destacado. Por ello. Ha sido distinguido como campeón nacional e internacional. Y medallista panamericano. En karate. Entre los años 1981 y 1986. En su afán de autoconocimiento. Ha cursado estudios en dos de las más destacadas escuelas de alta dirección de empresas. Y pade en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y en IS, Universidad de Navarra, en Madrid, España. Ambas filiales de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Marcelino Muñoz. Sabe que el autoconocimiento es tan infinito como el hombre mismo se lo proponga. Por ello. Ha asistido a numerosos seminarios y conferencias alrededor del mundo. Y partido por los más importantes doctores. Psicólogos. Científicos. Filósofos. Y en materia de finanzas. Administración de empresas. Y derechos humanos. Dentro de otras importantes distinciones. Destacan. Cinco doctorados honoris causa. Premios recibidos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En el año 2016. En el 2017. En la ciudad de Chihuahua. Y en este mismo año 2019. En la ciudad de Monterrey. Y en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y Museo Saumaya. En Ciudad de México. En virtud de su labor en beneficio a la educación. Los valores. Y derechos humanos. A favor de la nación. Y de la humanidad. Reconocido como uno de los mejores conferencistas a nivel internacional. Por la Cámara Internacional de Conferencistas. Premios recibidos en Ciudad de México. En noviembre de 2018. Y agosto de 2019. Expositor y conferencista internacional. Con presencia en Estados Unidos. Filipinas. China. Taiwán. Perú. Y dentro del territorio nacional mexicano. Teniendo una asistencia ante más de 12.000 personas. En la arena Monterrey. Expositor en el Encuentro Mundial de Valores. Participando con más de 24 expositores de talla internacional. En el año 2016. 2017. 2018. Y 2019. Reconocido como ciudadano ejemplar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Por la Fundación Paz Es. En el año de 2018. Con el objetivo de generar, promover, apoyar y participar en acciones positivas. A favor de la paz. A través de la participación ciudadana. Es autor del libro. Propósito de Vida. Escrito en México. Editado en Filipinas por Editorial Palibrio. E impreso en Estados Unidos. Y en su segunda edición. Editado e impreso en Ciudad de México por Editorial Porrua. En la ciudad de Los Ángeles, California. Hace su presentación en la Feria Internacional del Libro. En el año de 2016. Y desde ese mismo hasta la fecha. En la Feria Internacional del Libro. Presentada por el tecnológico de Monterrey. Interesado en el comportamiento del ser humano. Marcelino Muñoz. Ha visitado más de 45 países. Haciendo a las personas las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sueño o ilusión que tienes? ¿Qué obstáculos impiden para lograrlo? Como resultado de esta investigación. Descubre que el propósito más sublime. Y más elevado de todo ser humano. Es ser felices. Ser exitosos. Y vivir plenamente. Y para apoyar estos propósitos. Crea el proyecto Propósito de Vida. En el año de 2004. Que hoy. Nos compartirá. La solución a toda la maldad. Conflictos. Y problemas. Es el autoconocimiento. Y ahora. Señoras y señores. Pongámonos de pie. Y recibamos. Con un fuerte aplauso. Al libertador. Y simple ser humano. Marcelino Muñoz. Buenos días. 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 exitosos y plenos, pero lo normal es decir ¿cómo están? bien ¿por qué cuando te preguntan ¿cómo estás? dices bien ¿por qué no dices triste, preocupada, feliz y decimos bien? ¿por qué? ¿por qué decimos bien? porque así han dicho siempre y entonces ¿qué hacemos? lo que hemos hecho siempre y nadie cuestionamos ¿por qué? ¿por qué decimos lo que todo el mundo dice durante todos los siglos? y eso es algo de lo que yo me comienzo a preguntar en mi vida diaria ¿por qué no hacer cambios? y entonces yo quisiera quisiéramos un ejercicio hoy a ver ¿cómo nos va? que les pregunto buenos días, buenos días ¿cómo están? felices, exitosos y plenos, aunque yo sé que eso es cierto porque con la conferencia van a ser felices, exitosos y plenos, pero vamos a ensayar buenos días, ¿cómo están? muy bien, excelente y ya hicimos un cambio creo que todos los días debemos de hacer cambios ¿qué no nos gusta en la vida? y hacer un cambio ¿pero un cambio es fácil hacerlo? no si fuera fácil hacer un cambio un pobre sería rico muy pronto y lo puede hacer pero es difícil hacer un cambio ¿qué creen que hay de diferencia entre un pobre y un rico? ¿cuál es la diferencia? el dinero el dinero ¿pero por qué uno tiene dinero y el otro no? ¿por qué? ¿perdón? ¿está programado? está programado pero él no sabe que está programado y si él quita ese programa y pone el otro programa él puede ser rico pero él no sabe que él puede ser rico y lo que yo me la paso diciéndoles es que hay que quitar esos programas porque es un programa ser pobre es un programa enojarnos es un programa la violencia es un programa todo lo que es un programa pero ¿cómo se les ocurriría a ustedes pensar quién programó al pobre? ¿quién lo programó? ¿cómo lo programaron? ¿cómo nos programamos? ¿quién me diría? yo sé yo tengo la receta pues desde niños nuestro papá pobre nos va diciendo tú no puedes hacer esto esto es cuestión de ricos nosotros etcétera etcétera y entonces así nos van programando y nosotros nos creemos no es el caso de ustedes ustedes han sido bendecidos pero el que es pobre más o menos por ahí va por ese renglón oye y eso se puede desprogramar eso se puede desprogramar totalmente si nosotros sabemos cómo nos podemos programar ahora estamos hablando de formar líderes ¿me podrías decir interpretación de líder para ti? una persona una persona que sabe dar órdenes y que controla a los demás ¿me podrías decir interpretación de líder para ti? ¿alguien que inspira a los demás? ¿interpretación de líder? ¿me podrías decir enseñar a otras personas a hacer algo ¿no? les voy a decir mi definición a ver qué les parece un escultor es un un líder es un escultor de seres humanos un líder es un escultor de seres humanos una persona ordinaria con una determinación extraordinaria un líder es un escultor de seres humanos una persona ordinaria con una determinación ¿les suena romántico eso? ayúdenme a repetir un líder es un escultor de seres humanos una persona ordinaria con una determinación extraordinaria ¿qué se te ocurre por la palabra extraordinaria? ¿qué se te ocurre? algo que puede volar que puede ¿qué se te ocurre una persona extraordinaria? alguien que hace un poquito más que se sacrifica más que otros dar un poquito más ese es el plus dar un poquito más eso es un líder un escultor de seres humanos una persona ordinaria pero con una determinación extraordinaria diariamente ¿qué voy a hacer hoy? un poquito más ¿qué voy a hacer? un poquito más ¿qué voy a hacer? un poquito más y eso es lo que yo buscaría que todos hiciéramos un poquito más de lo que hacemos diariamente buscáramos dar un poquito más de lo que damos diariamente buscar aprender un poquito más de lo que podemos aprender diariamente poder ayudar un poquito más a otros de lo que pudiéramos ayudar hoy en la actualidad y ese sería un líder pero y además yo sé que ustedes lo son estoy completamente seguro que ustedes son parte de ese líder pero hace rato volviendo a la pregunta el pobre fue programado y cada uno de nosotros hemos sido programados hoy hay un tema muy grave la depresión la preocupación y otro tema todavía más allá el suicidio y saben eso no depende de una persona pobre eso está en todos los niveles y yo quisiera entrar con esta pregunta preocupación uno está programado también para preocuparse si está programado para preocuparse si está programado y yo pregunto alguien contrató algún asesor que nos enseñara a preocuparnos a deprimirnos no solitos solitos al menos que sepamos no nadie contrató a nadie para enseñarnos a preocuparnos a enojarnos pero ahora a quien le gustaría deprimirse preocuparse enojarse a quien le gustaría a nadie y todos lo hacemos y ahí está hemos sido programados y ahora como se les ocurriría voy a quitar ese programa y voy a instalar otro como se les ocurriría yo puedo quitar ese programa si como voy a instalar otro cual cual exacto estar feliz ese sería el programa y luego tengo que quitar el otro como quito el otro como como perdón nuevo hábito ser feliz hay que quitar el otro como quitamos el otro es sencillo nadie nos programa nosotros solitos nos programamos y no solamente eso sino que justificamos una persona que se enoja en una empresa y le grita al otro y oye el estrés está prohibido en las empresas dice para que me hagan caso me tengo que enojar justifica me tengo que enojar si no no me hacen caso eso es nos vamos programando nos vamos programando para enojarnos para preocuparnos yo rindo más cuando estoy enojado nos vamos programando pero si nosotros queremos decir yo quiero ser feliz ayúdenme a repetir esto ser feliz es una forma positiva de pensar aún de las cosas negativas que nos suceden y es un entrenamiento mental y cuando decimos que es un entrenamiento mental tenemos que saber qué es qué es la mente y ahí está liderazgo ahí están los cambios ahí está la programación ser feliz es una forma positiva de pensar aún de las cosas negativas que nos suceden y es un entrenamiento mental se practica y se entrena para ser feliz no se da por casualidad y cuando se entrena no se pierde por casualidad pero es un entrenamiento mental y yo les preguntaría qué es la mente alguien me diría mira la mente es esto el cerebro en acción la mente es el cerebro la mente es un pensamiento el cerebro no es la mente la mente es un pensamiento aplauso a nuestro compañero qué más es la mente qué más es la mente ya se va poniendo sabroso el asunto qué más es la mente la mente es un pensamiento qué más un software cómo le llamaríamos a ese software cómo consciente conciencia se la damos como buena conciencia aplauso a nuestra compañera pensamiento conciencia nos falta una cuál sería nos falta una quien dijo memoria aplauso a nuestra compañera memoria ahora sí mente pensamiento memoria y conciencia repetimos mente más fuerte mente pensamiento memoria conciencia y conciencia jóvenes aquí está todo el poder y toda la gloria pero yo les preguntaría ustedes creen que tenemos una mente o ustedes creen que somos una mente levanten la mano los que crean tenemos una mente levanten la mano los que crean somos una mente somos una mente y miren aquí está lo increíble que contestaba nuestro compañero nosotros solitos nos programamos nadie nos programa nosotros solitos nos programamos fuimos programados de chiquitos pero a los 18 años ya nadie nos programa nosotros seguimos con ese programa ahora cómo nos programamos con nuestra forma de pensar nuestra forma de pensar es igual a la de nuestros papás y la de sus papás y así hasta el infinito por eso es cómo están bien ¿por qué dices bien? pues así dicen todos hay una hay una historia una reflexión que dice que una señora le quedaba una pierna de puerco sabrosísima y a alguien se le ocurre oye ¿cuál es la receta? y dice mira la receta de todo esto es que le tienes que cortar dos pulgadas al principio la pierna y dos pulgadas al final y con eso tienes para que el sabor sea ese cuate dice espérate pues eso ¿qué tiene que ver eso? no sé pero mi mamá me dijo que así es y entonces va con la mamá también no le convence y a la mamá le dijo a su mamá y a la mamá le dijo a su mamá hasta que llega la mamá que inventó la historia de las dos pulgadas al principio señora traigo una historia porque me dicen que toda esta riqueza de su comida está en cortarle dos pulgadas al principio dos pulgadas al final a la pierna y a mí eso no me convence y dice la señora tienes razón eso no tiene nada que ver lo que pasó fue que cuando yo estaba cocinando la pierna la pierna no cabía en la cacerola y le tuve que cortar dos pulgadas al principio y dos pulgadas al final y así ya cabía pero la historia se hace y no la vamos creyendo y no la vamos creyendo que tal vez así es porque no pensamos y tenemos que saber qué es la mente porque ahí es donde nos programamos miren el bullying en las escuelas vamos a acabar con el bullying en las escuelas vamos a acabar con el bullying ¿para qué dices bullying? ¿qué deberían de decir? felicidad en la escuela paz, armonía bienestar, diversión pero no decimos eso vamos a acabar con el bullying ¿para qué dices bullying? sigues otra vez con el mismo cuento el estrés en las empresas ahora el estrés en las empresas quien provoque estrés puede ser demandado ¿para qué dices estrés? ¿qué necesitamos en las empresas? felicidad, armonía paz, bienestar pero no decimos eso decimos lo contrario y así nos vamos programando haciendo cosas que no queremos pero inconscientemente lo hacemos la violencia familiar vamos a acabar con la violencia familiar ¿qué tendrían que decir? unión familiar bienestar familiar felicidad pero no lo decimos decimos las cosas al contrario y nosotros solitos nos vamos programando vamos a acabar con la violencia vamos a acabar con la violencia vamos a acabar con la violencia ¿para qué dices violencia? vamos a estar en paz y saben una cosa esa felicidad ser felices es igual a comer es igual a ir al baño es igual es una necesidad ser feliz es una como respirar es necesario y aquí viene lo que les preguntaba hace rato ¿por qué una persona se suicida? porque sufre demasiado o una persona que sucede es que está bien feliz no es que está sufriendo y fíjense dentro de su ignorancia cuando empezó el tema decía que toda la maldad de las personas tiene una causa ¿se acuerdan cuál era la causa? la ignorancia desconocer cómo ser felices desconocer cómo ser poderosos desconocer cómo ser exitosos y mucho de eso es miedo miedo a ser felices miedo a ser exitosos ¿han escuchado la palabra miedo? ¿se han escuchado la palabra miedo? ¿qué es para ti el miedo sin un ejemplo? ¿qué es la palabra? defineme la palabra miedo sin ejemplo defineme la palabra miedo sin ejemplo ¿qué es la palabra? ¿perdón? evitar hacer algo miedo a evitar hacer algo evitar hacer algo miedo ¿qué es miedo? miedo enfrentar algo o alguna situación palabra miedo temor ¿qué es el temor? miedo fíjense el miedo es un pensamiento cuando ustedes se propusieron yo voy a terminar una carrera profesional todavía no estaban estudiando ese es un pensamiento después se inscriben llevan tantos meses ya los cuatro cinco años salen y terminaron su carrera profesional cinco años antes ese propósito era un pensamiento ¿cierto? cuando terminen y se estén graduando ese propósito ya no es un pensamiento ese propósito se hizo realidad y eso se llama materializar un pensamiento el pensamiento no es real es ilusorio es irreal porque ustedes dicen yo voy a terminar mi carrera todavía no la terminan pero ese poder de pensar voy a terminar va a ser que terminen pero cuando ustedes dicen no yo no creo que pueda ese mismo pensamiento hacen que ustedes no puedan pero es que va a ser muy difícil cuesta mucho todos esos pensamientos hacen que ustedes no puedan son pensamientos el miedo es un pensamiento el propósito es un pensamiento por eso es que lo que ustedes tienen que tener muy claro es que ustedes son una mente pensamiento medio de conciencia y que lo que ustedes estén pensando eso se va a convertir en realidad si luchan por eso no es pienso eso y me acuesto pienso eso y hago acciones que me lleven a eso y entonces yo voy a terminar haciendo lo que yo quería hacer lo que yo pensaba hacer y eso es el liderazgo eso es el liderazgo pero voy a entrar con otra pregunta tú no ¿por qué la mayoría de las personas no logra lo que quiere? o la mayoría o la mayoría de las personas logramos lo que queremos no no ¿por qué? por miedo ¿por qué más? ¿perdón? ¿no escucho? no lo intentan la mayoría de las personas no logran lo que quieren porque no saben que quieren y yo le dedico mucho a estas investigaciones la mayoría de las personas no logra lo que quieren por algo muy sencillo no sabe qué quiere y miren yo voy a escuelas secundarias preparatorias y les digo en una secundaria levanten la mano los que les gustaría terminar una carrera profesional si son 50 ¿cuántos creen que levantan la mano? los 50 pero luego le digo ¿qué carrera? no sé ¿qué carrera? no sé ¿cómo se termina una carrera que no sabes? ahí está la parte importante tener claro qué queremos y con esto vamos a entrar muy rápido a lo que es mi propuesta porque en eso está basado mi propuesta de propósito de vida y mi propuesta de liderazgo paso uno tener claro lo que queremos paso dos seguridad y confianza que lo vamos a lograr paso tres prepararnos capacitarnos entrenarnos paso cuatro que nuestro propósito vaya acompañado de valores importante que nuestro propósito vaya acompañado de valores matar a otra persona es un propósito y juega con todo igual salvo que no lleva valores y todos los propósitos robar es un propósito lo planean todo todo igual nada más que no lleva valores las personas que están en la cárcel o llenas penales llenos es eso no respetan estos valores no trabajan en estos valores y eso es lo que tenemos que trabajar propósito acompañado también de valores y por último tener un por qué y un para qué imaginen que yo voy a una escuela ¿por qué estás estudiando? ¿para qué estás estudiando? ¿y qué quieres? tener un negocio ¿para qué estás estudiando? para tener un negocio ¿para qué quieres ese negocio? para salir adelante el que pone un negocio ¿para qué pone un negocio? para ganar dinero ¿para qué estás estudiando? ¿y para qué vas a tener el negocio? para ganar dinero y esa claridad es la que debemos de tener esa claridad es la que y entre más mejor ¿si? entre más dinero ganemos mucho mejor esa claridad es la que debemos de tener nosotros muy claro cinco puntos tener claro lo que quiero voy a terminar mi carrera ¿pero para qué quieres terminar? porque voy a poner una empresa ¿y para qué quieres la empresa? porque vas a ganar dinero ¿y qué vas a hacer con ese dinero? ¿dónde? vas a ganar bien ¿si? oye mi casa mi carro mi familia que no le falte nada y voy a compartir el 10% con otras personas para que me siga yendo bien tener un propósito tener un propósito muy claro tener la seguridad de que lo puedo ganar de que lo puedo lograr prepararme entrenarme valores ¿y por qué quiero hacer esto? ¿para qué quiero hacer esto? y entonces nos vamos todo eso es liderazgo cosas bien sencillitas pero esas cosas sencillitas no les ponemos atención y sin esas cosas sencillitas nos perdemos y comenzamos a hacer tonterías que no debemos ¿existe el destino? ¿uno es el arquitecto de su propio destino? sí y no yo nací en Río Bravo Tamaulipas y ese es un destino no puedo decir que no nací en Río Bravo Tamaulipas yo nací ahí me siento orgulloso de haber nacido ahí pero hoy no vivo ahí ese destino yo lo cambié yo nací pobre exageradamente pobre hoy no soy pobre ese destino yo lo pude cambiar ¿nacemos con un destino? sí ¿se puede cambiar ese destino? sí se puede cambiar ese destino como yo quiera eso así es ahora ¿cómo es esto? aquí es donde viene la programación nos han formado con un sentido de inferioridad y yo no quiero decirles que quiero pasarlos a un sentido de superioridad quiero decirles que debemos pasar a un sentido de igualdad no somos más ni menos que nadie no somos más ni menos que nadie no sentido de inferioridad no sentido de superioridad sentido de igualdad las personas grandes son personas humildes son personas sencillas y ser muy grande es sencillo pero ser sencillo no es nada fácil esos son los valores humildad respeto etcétera 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 es una mente debemos trabajar en eso pensamiento amor y conciencia ¿qué es un pensamiento? ¿qué es la memoria? ¿qué es la conciencia? pensamiento yo estoy pensando solo cuando estoy pensando es que estoy solo también estoy pensando cuando estoy platicando con otro pero esa es una plática estar pensando es yo solo conmigo solo yo me pregunto yo me respondo yo me pregunto yo me respondo el que se suicida está platicando solo lo mejor es suicidarme y se suicida un día hace una cuerda esto es lo mejor y el solo se suicida pensamiento es un diálogo interno mío conmigo memoria ese pensamiento se archiva y conciencia es donde se está creando ese pensamiento por eso hay que hacer cambios porque mientras no queramos hacer un cambio vamos a seguir pensando igual en el momento en que entra un pensamiento nuevo hay varios cambios si no tenemos ese pensamiento nuevo y ese pensamiento nuevo es un propósito entonces el primer módulo es de conocimiento autoconocimiento conocernos a nosotros mismos miren esto es lo que les decía hace rato cualquier propósito es ilusorio cualquier propósito partiendo desde sueño ilusión deseo objetivo meta todo eso son pensamientos imaginación en los negocios se llama visión pero aún la visión es un pensamiento y ese pensamiento es ilusorio lo bonito de esto es que ese deseo pensamiento ilusión imaginación visión la podemos hacer realidad la importancia de tener claro lo que queremos y para eso tenemos 75 años en promedio y saben la gran mayoría 75 años no les alcanzan se mueren sufriendo porque no les alcanzaron los 75 años para hacer realidad sus propósitos y por eso tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos 75 años y dicen hay que emprender en experiencia propia si trabajamos a aprender en experiencia propia no nos alcanzan los 75 años pero podemos trabajar en las experiencias de otros en las cosas bonitas que le pasaron a otros cosas buenas positivas y malas también ahí si nos alcanzan libros de otras personas tenemos que lograr ese propósito dentro de esos 75 años esa realización estos 75 años es el periodo de la vida 650 mil horas 39 millones de minutos que se nos van hoy se nos va una hora hoy se nos va 24 horas que hicimos y ustedes tienen un bonito trabajo porque están estudiando oye que hicimos fue a la escuela invirtieron su tiempo un día ya no van a tener esa oportunidad les decía la parte importante de ser felices cualquier tipo de droga fumar tomar cualquier tipo de droga es la búsqueda de ser felices hoy los casinos la búsqueda de ser felices ustedes tienen que ser felices pero que es la felicidad que dijimos que era la felicidad todos otra vez la felicidad la felicidad es una forma de pensar positiva aún de las cosas negativas que nos suceden y es un entrenamiento mental tenemos que ir a drogarnos no tenemos que ir a tomar no tenemos que fumar no lo que tengo que hacer es pensar todo eso dicen te relaja muy bien si te hace adicto y te mata pero a un muchacho le puede decir tú sabes que las drogas te matan y él dice si, si, si sé que me matan oye sabes que te van a llevar al hospital también sé sabes que te puede sí, todo lo sé oye déjale no por qué porque él quiere ser feliz y con un momentito que él sea feliz con eso hay se le pasa se vuelve a drogar otra vez la búsqueda de ser feliz todo lo que ustedes están haciendo incluso estudiar todo lo que ustedes están haciendo el fondo es ser feliz la búsqueda de ser feliz y si eso no lo conseguimos vamos a buscar formas de ser felices totalmente equivocadas en algunos casos ser feliz es rápido no es barato no es posible sí pero hay que trabajar mucho con nosotros mismos ahora cuando yo les hablo de la felicidad les dije que yo vengo de una familia pobre 9 años yo no sabía que era un cepillo dental una pasta dental 9 años yo no iba a la escuela mi papá decía que ir a la escuela era tiempo perdido a los 9 años yo me pagué mi escuela y yo soy sumamente ah y a los 12 años inventé algo el que tiene dinero tiene todo hoy no tengo nada porque soy pobre pero si yo tuviera dinero tengo todo cuando tenía 44 años teniendo todo aquí en la del valle yo estaba sufriendo llorando segundo matrimonio perdido y ahí dije este asunto tener dinero algo le falta ¿qué le faltaba? ser feliz y entonces dije voy por ser feliz y me tardé 13 años en encontrar cuál es la fórmula para ser feliz y la fórmula es una forma de pensar positiva aún de las cosas negativas que nos suceden y eso fue y desde hace 19 años yo comparto parte de mi experiencia entonces el dinero causa felicidad no precisamente dicen causa un efecto muy parecido te deja muy cerca pero no ahora la felicidad puede llevarnos a hacer dinero sí al revés sí pero el dinero no nos lleva a más problemas y a más problemas y a más problemas conocernos a nosotros tenemos un cuerpo no somos el cuerpo tenemos un cuerpo somos una mente esto es lo que hay que saber y no somos uno y otro está integrado todo pero hay que atenderlo de forma independiente para poder sacar todo el potencial y todo el provecho que nosotros quisiéramos esto es más o menos como nosotros vamos creando nuestras creencias estas creencias se crean en esta mente y esta mente fue condicionada por toda la información que tuvimos de niños papás, maestros etcétera etcétera es de esta mente esta información crea nuestras creencias y de aquí tomamos decisiones conductas está nuestro estado actual capacidad identidad pero todo esto es creado aquí y aquí es donde se puede cambiar en la mente con un pensamiento yo puedo hacer esto lo voy a hacer sé que lo puedo hacer y comenzamos a hacer ese cambio desde esta mente y esta mente es amor yo creo que nosotros somos amor que esa es nuestra esencia esa mente y el amor es prácticamente lo mismo por eso cuando estamos conectados a ese amor no podemos hacer cosas negativas porque no puede haber pensamientos negativos y cuando nosotros cambiamos aquí lo que nosotros tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar nuestras creencias y desde aquí cambian conductas capacidad identidad una persona pobre tiene una forma de pensar tiene sus creencias si las cambia crea una nueva identidad rico pero esto no es fácil es posible pero no es fácil se tiene que tener mucha decisión mucho coraje mucho valor para llevarlo a cabo aquí viene algo que decía que si me dan un punto de apoyo les voy al mundo y yo les diría conocernos a nosotros mismos mente tener claro lo que queremos y entonces podríamos mover al mundo ah miren ayúdenme a repetir esto el amor es la fuerza más poderosa unificadora y transformadora del universo cuando queremos eliminar la violencia en la familia tenemos que conectarnos a que al amor cuando queremos terminar con el bullying en la escuela tenemos que conectarnos a que al amor cuando queremos terminar con el estrés en el trabajo a que tenemos que conectarnos al amor y el amor todavía no se investiga el potencial que tiene y nosotros estamos haciendo una investigación de eso y les aseguro que esta propuesta es la solución pero nadie la menciona mencionan palabras al revés estrés bullying violencia y así no se puede creo que tenemos que trabajar en ese amor y estos son de los valores que yo les platicaba miren este no es un líder esta es una víctima una persona maltratada afectada con un sentimiento no sirvo no puedo pero viene desde acá ignorancia apego aversión y lo que tenemos que trabajar es en estos valores el liderazgo está en estos valores el liderazgo está en estos valores y empieza desde acá el amor la empatía la compasión empatía poder entendernos entre nosotros compasión ver a otras personas que sufren y poderles ayudar sentir un deseo de ayudarles pero yo no no me gusta hablar mucho de valores porque hablarles de valores por más que les hable no es suficiente cuando yo hablo de valores le pido al público que asiste conmigo que si me ayuda a hacer un ejercicio de perdonar y perdonar significa que si hay aquí alguna persona que le pides perdón y no se le da no puede perdonar me ayude a hacer ese ejercicio ¿hay alguien que le piden perdón y no perdona? ¿alguien por aquí? si me ayudan a hacer este ejercicio explico muchas cosas si no me ayudan no puedo explicar muchas cosas aunque se las explique no tiene sentido no hay nadie que se le complique perdonar ¿todos les piden perdón y perdonan así facilito? ¿si? a la una a las dos a las tres tengo entendido que a nadie se le complica perdonar y entonces no vamos a hacer el ejercicio más bonito ¿nadie? bueno perdonar hoy es un tema difícil ¿y saben a quien la mayoría de las personas no perdonan? ¿a quien se imaginan? ¿a la familia? ¿a quien de la familia? a los papás hoy antes yo cuando alguien no podía perdonar le decía si fuera tu mamá o tu papá a la que no podías perdonar ¿lo perdonarías? a mi mamá sí a mi papá sí hoy al que no pueden perdonar es al papá la mamá y hoy ¿saben a quien les digo? les digo oye pero si fuera un perro un gato al gato sí pero a mi papá no y les digo ¿por qué? dice porque el gato no hace las cosas con malicia con una mala intención y le digo tu mamá tampoco y tu papá tampoco pero ellos ignoran que te están haciendo daño y les platico una historia hace poco estuve en una escuela no, no era una escuela era un auditorio y había 600 padres de familia 600 alumnos y le pregunto que si alguien tiene alguna pregunta y me dicen que sí, una señora dice la mamá ¿cómo le hago para hacer ¿cómo le hago para no hacer sentir hacer sentir menos a mi hija? y lo que dice tu hija sí ¿tú sientes que tu mamá te hace sentir menos? y dice sí ¿por qué? dice porque cuando me manda algo y no lo hago bien me regaña y rápidamente dice si hubiera mandado a tu hermano él no se equivoca lo hace rápido y sin equivocarse pero pues no estaba y te mandé a ti y ahí tienes las consecuencias y le digo sí está bien eso es eso es que te hace sentir menos pero le digo a la muchachita no te preocupes ¿tú te sientes una persona valiosa? y me dice no ¿te sientes una persona importante? no tampoco te preocupes ayúdame a repetir yo soy una persona valiosa y tampoco puedo repetir ahí está la programación ahora esa muchachita yo espero que con mi plática de ese día ella sienta que su mamá no la quiere hacer sentir menos su mamá ignora que eso que le está diciendo le hace daño a la hija y ella cree que con eso que le está diciendo la va a convertir el líder y es totalmente equivocado ahí es donde yo digo que está la ignorancia que queriendo buscar un resultado logramos uno totalmente diferente que no queríamos pero bueno nadie me preguntó digo nadie quiso pasar y nos perdimos el ejercicio más bonito la siguiente parte es preguntas y antes decía yo que regalarles un libro era sobornarlos para que me hicieran una pregunta pero lo dije no, no, no sobornarlos es negativo tengo que convertirlo en positivo y dije los voy a motivar les regalo un libro al que tenga alguna pregunta primer libro alguien que tenga alguna pregunta tampoco pregunta ya pásale mi libro este libro es para los estudiantes que no abandonan su carrera profesional y vienen varios tips ahí que están basados totalmente en propósito de vida pregunta una vez que tú tienes muy claro tu propósito de vida desde mi punto de vista se necesita un plan de acción para poder medir o llegar porque lo que no se mide no se puede mejorar o no puedes evaluar qué tanto has progresado en esa visión que tú tienes de tu vida cómo diseñar ese plan de acción o en base a qué porque requiere de disciplina y cambiar de un día para otro es algo muy complicado en lo particular a veces me siento un poco frustrado porque sé lo que quiero pero bueno desde mi punto de vista se necesita como que de esa no sé si tienes uno en mente o te pongo un ejemplo cualquiera un ejemplo de de lo que tú quieres hacer de tu proyecto de tu propósito ¿me estás refiriendo a algún propósito en particular o puede ser cualquier tema cualquier propósito sí de cualquier tema en general bueno vamos a suponer el tema de ustedes ustedes dicen yo voy a entrar a la universidad voy a entrar al TEC y el TEC la carrera dura cuatro o cinco años o no sé y entonces haces tu plan pues voy a ir el primer año el segundo año el tercer año y todos los días me voy a levantar y tengo que hacer las tareas no debo faltar y ya eso es todo oye ya terminaste voy a poner mi empresa qué tipo de empresa para cuándo la quiero tener qué tanto quiero ganar primero es el propósito la confianza y seguridad pero falta algo que se llama estrategia oye quiénes la van a hacer cuánto voy a invertir cuánto voy a ganar ese ya es otro ahí sí me tienes que apagar no te creo no te creo eso es otro diseño pero sigue siendo exactamente lo mismo ahora yo te puedo decir que nada más con el solo hecho que tú digas esto lo voy a hacer aunque no tengas la más mínima experiencia de eso lo vas a hacer con el puro deseo pero también hay que hacer acciones lo demás se te ocurre ahorita ustedes vieron que soy fundador de Refaccionarias Comar lo empecé con 250 pesos prestados éramos dos personas hoy somos cerca de mil y estamos en dos estados de la república estudié solamente hasta secundaria por eso cuando yo digo si tú tienes un propósito bien claro lo que quieres ahora cualquier otra persona va a ser más rápido lo que yo he hecho en 45 años el mes pasado 24 de octubre cumple 45 años cualquier persona con más estudios con más preparación va a ser más rápido las cosas las va a ser más fácil con mejores resultados que tú pero lo podemos hacer y no te creas tanto así yo llegué aquí hace 25 años yo nací en Río Bravo yo llegué aquí hace 25 años en el 94-95 y había dos mil refaccionarias nosotros éramos la 2001 hoy hay 1200 y nosotros somos el número 3 y estudié nada más secundaria por eso cuando te digo si tú tienes bien claro lo que quieres bien claro lo que quieres lo vas a hacer y vas a buscar mover el mundo pero tú lo vas a hacer bien claro bien claro te pongo un ejemplo negativo ni lo debo decir pero por ejemplo el Chapo Guzmán o a la escuela y es exactamente lo mismo un propósito salvo que el de él no tiene valores es un cuate sumamente inteligente cualquiera se le cuadraría hasta los presidentes hasta el hijo ahora cuate no va a la escuela pero tiene muy claro lo que quiere y lo demás lo va a buscar y lo va a buscar no sabes cómo pero te pongo otro ejemplo tú vas de aquí a México en un carro y hay un carro que en la noche la luz aluce desde aquí hasta México no ya luz a nada más 100, 200 metros pero tampoco necesitas más porque conforme vas avanzando el carro la luz se va moviendo así tú tienes un propósito otro y otro y otro si tú me preguntaras hace 45 años tú pensabas que ibas a tener todo esto no yo tenía algo muy claro tengo que tener dinero porque el que tiene dinero tiene todo eso era lo que yo tenía claro tener dinero y siempre honradamente siempre honradamente nunca nunca de los nunca pensar en dinero mala vida nunca eso no mi papá no me va a decir que ir a la escuela era tiempo perdido pero parece que estoy hablando mal de mi papá no lo que yo aprendí y él no fue a la escuela mi mamá no fue a la escuela tengo cuatro hermanos que no fueron a la escuela pero él era sumamente trabajador sumamente responsable y altamente altamente honesto con esos cuatro valores yo he viajado por más de 45 países he hecho lo que he hecho y son esos valores pero teniendo claro lo que quiero ¿sí? ¿está claro? ¿alguna otra pregunta? me voy a ir un poquito más atrás ahora ¿cómo es que defino qué es lo que quiero? y si es a través del autoconocimiento ¿qué es lo que debo saber de mí para saber qué estoy buscando? ¿qué es lo que quieres? mira mi investigación dice que tú quieres ser feliz que tú quieres ser exitosa que tú quieres vivir plenamente ahora ¿qué es la felicidad? ¿qué es la felicidad? pensar de forma positiva aún de las cosas negativas que suceden ¿sí? pero el éxito el éxito está en tu salud el éxito está en que tú tengas una familia unida el éxito está en que tú tengas dinero el éxito está en que tú compartas ese dinero el éxito está en que tú tengas fama que tú tengas poder que tú tengas reconocimiento pero que todo eso lo utilices para bien tuyo y en bien de los demás porque si no nos falta cerrar ese ciclo ser egoísta no es malo pero ese egoísmo después hay que convertirlo en altruismo otra vez volvernos al lado de los valores cuando hablamos del altruismo es que todo lo que yo sé me ayude a mí y le ayude a otras personas todo lo que yo tengo bienes materiales me ayude a mí y le ayude a otras personas toda mi experiencia que yo la pueda compartir ahora cuando ustedes me preguntan a mí son respuestas mías quizá viene otro y dice totalmente lo contrario yo soy muy respetuoso de lo que digan los demás yo les digo yo estoy respondiendo como cuando les digo que es un líder es algo mío si yo les comparto testimonios es algo mío porque a mí me ha dado resultado y no puedo decir otra cosa ahora les puedo decir de logros de otras personas pero pues para qué mejor les digo las mías entonces cuando ustedes reciben una respuesta mía es mi respuesta no sé los demás pero eso sería ahora hay veces que yo le digo a una persona y voy a tratar de contestar por última vez tu misma pregunta hay muchachos que no pueden encontrar qué carrera van a estudiar y yo les digo ¿qué es lo que tú más te gusta hacer hoy? por ejemplo ¿a ti tú qué disfrutas hacer hoy? ¿qué es lo que más disfrutas hacer hoy? de hecho voluntariado ponte el micrófono para escuchar voluntariado ¿perdón? voluntariado ahí está todo ahí está todo la paz la felicidad ahí está todo porque en el final eso es lo que nosotros debemos hacer y miren yo creo yo creo y esta también es mi creencia que nosotros estamos aquí para una misión más allá de un propósito para una misión por una misión y para una misión y que esa misión es servir es servir eso es lo que yo creo hay que hacer dinero sí hay que hacer dinero pero yo creo que aún el dinero es para ayudar a otras personas y cuando nosotros tengamos esos propósitos bien claros vamos a tener otro mundo ese es el mundo que todos queremos construir no este mundo de violencia pero seguimos haciendo las cosas al contrario ¿está bien? ¿otra pregunta? ¿ninguna otra pregunta? ¿nadie más otra pregunta? ¿acá? ¿cómo se puede transmitir ese amor? una pregunta importantísima miren hay quien dice es que se acabó el amor ¿ustedes creen que el amor se acaba? esa es nuestra esencia el amor y lo que nosotros debemos transmitir es amor pero les voy a decir algo ¿qué es lo que no deja que transmitamos ese amor? es esto que se llama soberbia orgullo odio agresión celos envidia eso es esto es lo que está más práctico para nosotros lo que nosotros debemos practicar es esto pero cuando no podemos es esto por eso yo decía miren ¿dónde está la pobreza? aquí ¿dónde está la enfermedad? aquí y esto esta parte nos hace que nada más de longevidad tengamos hasta 20 años menos comparados contra los japoneses este celo envidia soberbia orgullo odio rencor esto es enfermedad y esto hace los japoneses tienen 90 y tantos años nosotros tenemos 70 y tantos años hasta 20 años perdemos y sufriendo por no entender esto esta es nuestra esencia lo único que nosotros tenemos que hacer es trabajar en esto en la empatía en la compasión en la aceptación en perdonar en la paciencia en la tolerancia esto es amor y esto es lo que tenemos que practicar en la casa en la escuela en la familia en el trabajo en donde estemos esto es lo que nosotros tenemos que practicar si no lo practicamos estamos acá y esto no es líder esto se llama víctima una persona afectada una persona lastimada y si ustedes escuchan una víctima una víctima les dice eso no se puede hacer punto ya lo intenté y no se puede es una víctima una víctima pero ese no es un líder un líder es ¿qué hay que hacer? ¿cómo lo voy a hacer? es que ya todo el mundo lo hizo pues yo también es que nadie lo ha hecho yo voy a ser el primero un líder y si tú tuvieras si tú tuvieras la posibilidad de hacer algo grande ¿qué se te ocurriría hacer? ¿perdón? lo que tú quieras algo que tú digas esto yo quiero dejarle a la humanidad esto ¿qué se te ocurriría hacer? algo trascendente hoy estamos aquí en el TEC ¿quiénes crearon este TEC? ¿quiénes crearon este TEC? ¿perdón? ¿cómo? no, no, no los que dicen los pensadores los líderes de este Garzazada sí empresarios y dejaron esto que está trascendiendo ¿tú qué harías? ¿qué harías? pues supongo que algo parecido algo parecido pero dentro de otra área pero mejor dentro de otra área como usted lo está haciendo o sea, yendo a primarias enseñando lo mismo por favor por favor vayan a sus primarias vayan a sus secundarias vayan a sus preparatorias vengan al TEC y compartan sus experiencias eso es dejar algo grande porque algo grande es hacer grandes a otras personas cuando ustedes quieren ser grandes hagan a más personas grandes ¿sí? hoy dentro de este otro renglón lo que hacemos es apachurrar a los otros no dejarlos crecer eso no es grande y menos no dejarlos brillar para uno brillar menos hacer eso uno va a brillar cuando hacemos brillar a otro y vuelvo a insistir otra vez esa es mi creencia si otro viene y les dice lo contrario está bien ¿sí? pero mi creencia es que si ustedes quieren brillar y quieren ser grandes hagan brillar a muchos y hagan grandes a muchos y en eso está su grandeza esa es mi creencia última pregunta ¿nadie? ¿no? ¿nos ponemos todos de pie? y para terminar vamos a repetir esto tener claro mi propósito seguridad y confianza que lo puedo lograr y aquí está el cambio que decía creo en mí creo en mi inteligencia creo en mi capacidad creo en mi propósito ser feliz en las secundarias yo les digo creo en mi propósito terminar secundaria terminar preparatoria terminar universidad para ya ir dejando este chip ustedes hoy no dejamos un propósito porque cada uno tiene propósito diferente pero piensen su propósito y repitan esto lo más que puedan y esta es una forma de hacer los cambios que ustedes quieren todos los días repetir todos los días repetir a esa muchachita que le hacen sentir menos todos los días se lo dicen muchas veces se lo dicen y yo le digo tú eres valiosa tú eres importante y no lo puede creer ¿sí? pero si lo repite y lo repite y lo repite ella se lo va a creer y ella va a ser grande por eso es esta forma yo le llamo cápsula motivacional y no hay una forma más bonita de motivarnos que tener claro lo que queremos y tener la seguridad de que lo podemos lograr vamos a repetirlo dos veces una de ensayo fuerte y la otra vez más fuerte y ahí terminamos van a repetir después de mí creo en mí creo en mi inteligencia creo en mi capacidad creo en mi capacidad creo en mi propósito ser feliz ser exitoso vivir plenamente lo más fuerte que se pueda lo más fuerte que se pueda última vez aplauso al final y nos vamos creo en mí creo en mi inteligencia creo en mi capacidad creo en mi propósito ser feliz ser exitoso vivir plenamente muchas gracias muchas gracias hubo dos preguntas gracias 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 gracias